No sé si han analizado los resultados de aquel ensayo, ya se ha tomado alguna decisión en un sentido o en otro. Se han analizado esos datos y luego cada vez estamos más convencidos de que hay que hacer modificaciones en el servicio de transporte de banqueros en nuestra capital a la vista del gran número de frecuencias de los autobuses que llegan al recinto apurallado con uno, dos o tres pasajeros. Háriculos de 10 metros absolutamente infrautilizados. Todavía no tenemos la fórmula, creemos que el ensayo fue un ensayo con sus problemas evidentemente y que hay que solucionar esos problemas que se detectaron, pero creemos que el ensayo lo dice todo. No se pueden estar durante todo el día subiendo autobuses que excepto en las horas punta van con una buena ocupación, pero durante el resto del día van prácticamente vacíos. Mire, ayer a las 10 de los cuarto de la noche, cuando yo bajé al Azobejo, me crucé con tres autobuses que subían al recinto apurallado por la calle San Juan y tres autobuses que salían del Azobejo. Entre los seis autobuses le aseguro que ahora había más de 15 personas. Entre los seis autobuses. Evidentemente, es una habitación, primero, nada sostenible, que nos está costando una fortuna. Segundo, que deteriora la frecuencia de los pasos por la calle San Juan, por la calle San Juan, por la avenida Padre Claret, por todo el recinto apurallado, estar deteriorando nuestras calles de una forma innecesaria. Acuérdense de que la idea era que se podía reducir casi en un 80%, en un 80% la frecuencia y los pasos de estos vehículos pesados. Creo que es algo que hay que seguir teniendo en cuenta y, desde luego, lo consideraremos a la hora de tomar emisiones. ¿Y cuándo esperáis las modificaciones que consigue la necesidad? Pues no lo sé, vamos a ver cuándo podemos hacerlo, pero en principio seguimos estudiando las mediciones que hemos hecho y que, por tanto, vamos a ver si lo podemos implementar cuanto antes. Me están comunicando que la Casa de la Morena no está abierta. Ayer se sabía que no. La próxima semana, el fin de semana, perdón, se va a intentar abrir y que, porque todavía, yo pensaba que estaba abierto ya, pero bueno, parece ser que haya agua todavía y que, como ven, ahí va a volver al exterior y todavía no se quiere abrir. Ayer me constaba que no, pero hoy no lo sabía. Al hilo de la pregunta del compañero, en ese diseño, en esos análisis de datos, de las lanzaderas, etc., y del estudio, ¿va ir ligado también al diseño definitivo de la zona de baja emisión? Pues todo tiene que ver. Todo tiene que ver porque la zona de bajas emisiones, como yo le decía ayer a unos compañeros suyos, tiene que venir acompañado de lo de las medidas. Tiene que venir acompañado de rediseño del transporte de viajeros, de la implantación seguramente de lanzaderas, de la existencia de parking disfasorios, de la existencia de nuevos parkings, como saben ustedes, que tiene este equipo de gobierno, que servirán para facilitar el concepto de esa zona de bajas emisiones, el diseño y, desde luego, que redundará en beneficio y en una mejor calidad de vida de los segovianos que vienen a visitar la sociedad. Hablaba que es un perjuicio del paso de los autobuses. ¿En 2024 no nos va a quedar sin sus obras en cualquier planeta? Pues todo parecido, ¿no? Todas las...